Por mi inseguridad decido no decir mi nombre porque pude haber sido yo la persona que apareció en esa maleta. Yo me conocí con John por una aplicación. Hablamos aproximadamente unos tres meses. Luego de este tiempo, él me dice que quiere venir a Colombia a conocerme. Entonces, él siempre estuvo preguntándome a qué me dedicaba mi día a día. Yo en ese momento trabajaba en una discoteca en Bogotá. Yo le conté, nunca negué mi labor. Yo le conté y él nunca me mostró como que disgusto o molestia por mi trabajo. Después de dos meses, él decide venir a Colombia. Él llega a Colombia. Nos conocimos. Bueno, quedamos en encontrarnos en la discoteca donde yo trabajaba. Él llegó. O sea, todo súper normal. Me saludó bien. Yo tenía que seguir trabajando. Yo le dije como que quédate aquí disfrutando de la noche mientras que yo me desocupo. Después de... O sea, yo estuve toda la noche trabajando. Se me perdió. O sea, no lo vi. Hubo un tiempo extenso donde no lo vi. No lo veía. O sea, buscaba. No lo veía por ningún lado. O sea, me hizo raro. No tenía cómo escribirle ni hablarle porque en mi trabajo no me dejaban utilizar el celular. Cuando salgo del trabajo, que ya voy en camino para mi casa, encuentro unos mensajes de él diciéndome que ya no quiere que yo trabaje en eso porque no le gusta cómo me miran los hombres, que siente mucho celos. O sea, que no le gustaba y que no le gustaba y que siempre me decía como que no trabajara. Pero ese era mi sustento. Con eso yo vivía. Luego él me dijo como que listo, está bien. Voy a entenderte que es tu trabajo y que por medio de eso es que tú vives. Entonces, listo, me lo aceptó. Me dijo que estaba bien que yo siguiera trabajando. Él me pregunta que cuánto me pagan en mi trabajo. Yo le dije, le conté que yo ganaba entre 1.500.000 o 2 millones. Él me dice que deje mi trabajo, que él me va a pagar lo mismo, pero que me quedara con él. O sea, él quería que yo estuviera solo con él y que ya dejara mi trabajo porque a él no le gustaba mi trabajo. Después de haberlo aceptado, luego me dijo que no, que él quería que yo estuviera con él y que él me pagaba por eso. Obviamente yo acepté. De ahí en adelante salíamos, compartíamos, viajábamos. En los viajes yo noté que él era muy celoso. Cuando íbamos a restaurantes me escribía y me decía que me quedara callada, que no hablara, que él hacía los pedidos. O sea, cuando veía que el mesero era hombre, siempre me decía antes de entrar, como que yo hablo con el mesero, yo hago los pedidos, tú quédate callada, no digas nada. Eso a mí me parecía algo, o sea, eso a mí me sorprendió de una manera, yo no podía creer eso. Pero aún así, yo no le daba tanta mente a ese tema. Una de las noches que salimos en Cartagena, él me pide matrimonio y bien, o sea, pasamos la noche súper chévere. Cuando llegamos a la habitación, él se duerme y yo, o sea, a mí me parecía algo raro que él me haya pedido matrimonio tan rápido. Esa noche no podía dormir, eran como las 2 de la mañana. Y a mí se me ocurre mirar su celular porque, o sea, el hecho de que él me haya pedido matrimonio tan rápido me tenía muy pensativa y no, o sea, yo quería ver qué pasaba. Empecé a revisar su celular y me di cuenta que hablaba con otras niñas, que también, o sea, lo mismo que hacía conmigo, lo hacía con otras mujeres. Bloqueé el celular, lo dejé ahí en su lugar. Me dormí. La mañana siguiente, él se despierta normal, como si nada. Bajamos a desayunar y cuando estábamos desayunando, yo le dije como que había visto su celular. Empezamos una discusión. Él quiere como cambiar el chip de la situación. Él ya empieza a decirme como que, bueno, si ya yo revisé su celular, entonces que él también quería revisar el mío. Él me pide que le quite la clave a mi celular y me pide las contraseñas de mis redes sociales. Me pidió que cerrara mi cuenta de Facebook. O sea, me empezó a dar miedo. Empecé a sentir miedo porque ya esos no eran celos normales. Yo empiezo a decir que no, que no me parece. Empezamos a discutir de una manera muy fuerte. En la discusión yo decido levantarme. Es ahí cuando él me agarra de un brazo, me agarró muy fuerte. O sea, que otra vez, o sea, yo quedé sentada. Ahí sentí mucho miedo. Las personas me quedaron mirando. Yo sentía miedo, pena de todo. O sea, eso para mí fue algo... Ya ahí estaba muy nerviosa. Sentía mucho miedo. Yo le pedí que por favor me dejara ir. Yo entré a la habitación, recogí mis cosas y pues decidí regresarme a Bogotá. Empecé a buscar el primer vuelo que saliera para Bogotá porque ya quería irme. Él se da cuenta que yo no estaba en el hotel. Él empieza a escribirme que dónde estoy, que dónde estoy. Yo lo ignoro por completo. Él empieza a hacerme muchas llamadas, demasiadas. Estando en Bogotá se presenta, o sea, el verdadero problema. Y vemosle que el terror que yo viví con él porque ya empezó a amenazarme, a decirme que yo tenía que estar con él, que él sabía dónde vivía e incluso a mí me tocó mudarme de apartamento porque una noche se presentó y ya estaba sintiendo mucho miedo. Yo decidí mudarme. Aún así, él seguía diciéndome como que yo ya sé para dónde te mudaste, ya sé dónde vives, no te vas a deshacer de mí tan fácil. Yo ahí ya, o sea, ya dije como que tienes que cortar esto de raíz. Yo sentía mucho miedo, llamé a mi familia, hablé con mi mamá, con mi papá y ellos me dicen como que vente para la costa, regrésate para la costa, regrésate lo antes posible. Yo, o sea, viví muchas noches de miedo. Fue algo durísimo, fue horrible, pues yo decido regresarme a la costa. Cuando llego, cambio mi número de celular, cierro todas mis redes sociales, las cerré por un buen tiempo. No supe más de él hasta ahora que veo esta noticia tan traumática de esta niña que, o sea, las condiciones en las que la dejó es algo duro, es algo, o sea, lo horrible que es que, o sea, acaben con tu vida y te dejen a ti dentro de una maleta y además te boten como si fuera basura, es algo devastador. Salgo a dar estas declaraciones porque así como esa niña fue encontrada en esa maleta, pude haber sido yo u otra mujer. Niñas, cuídense, conozcan bien a las personas, tómense el trabajo de hacerlo, por favor, porque esto que yo viví fue aterrador.